Tigres y su historia en el Mundial de Clubes, aquí en Ráfaga Deportiva te lo contamos. ¿Qué tal? Un saludo grande para todos, bienvenidos a Ráfaga Deportiva, aquí su canal de YouTube. Espero que disfruten este video, que comenten en los comentarios, valga la redundancia acerca de la participación de Tigres en el Mundial de Clubes, que vamos a analizar a detalle y a fondo de ese asunto. Así que, antes de comenzar, espero que le puedan dar a suscribirse al canal si son tan amables, y puedan compartir este video y los demás anteriores para que puedan disfrutar de cada uno de ellos, y comentarnos también al respecto de qué otros temas de interés deportivo quieren que compartamos aquí en Ráfaga Deportiva. Y, por supuesto, pues vamos a empezar primeramente con análisis completo acerca de este Mundial de Clubes de Tigres, que sinceramente hizo un gran torneo, la verdad, mi respeto para los Tigres, se lo ganaron a mi punto de vista, y de mi persona se ganaron mi respeto, porque jugaron un muy buen Mundial de Clubes, digno, decoroso, y realmente dejaron en alto a la CONCACAF, y por supuesto también al club mexicano, también. ¿Por qué no? Hay algunos que retractan su participación, pero yo no voy a hablar de ese aspecto, simplemente mi punto de vista acerca de esta participación de Tigres, que fue bastante decorosa, digna, muy buena, la verdad, sinceramente, porque yo no esperaba que llegaran hasta esas instancias, hasta la gran final, que hizo historia, independientemente si ganaba o no el título de este Mundial de Clubes, ya hicieron historia totalmente al llegar a esa final, y le compitieron con todos sus fundamentos, con todos sus arrestos que tenía dentro de la cancha, sinceramente, es el máximo nivel que podía dar este equipo de Tigres, y que esperaban, la verdad, que esperaban, si ese es el estilo de juego que hace el Tuca Ferretín cada uno de los partidos de la liga, esa es la realidad, así es como juega Tigres, esperando atrás, con calma, con cautela, con serenidad, y con un pequeño despiste que tenga el equipo contrario, con un trazo largo, buscar el contragolpe, y definir los partidos, así es como siempre juega Tigres, no sé qué esperaban los aficionados de la Liga MX, de este equipo en el Mundial de Clubes, contra el Bayern, que, sinceramente, jugó casi al máximo nivel, casi, casi, pero, con ese poquito que jugó, la verdad es que sí generó llegadas de gol, sobre todo el segundo tiempo, el Bayern generó en el segundo tiempo, porque en el primer tiempo estuvo bastante parejo, bastante parejo el primer tiempo, Tigres generó poco en el primer tiempo, pero tuvo ahí una o dos claras que no la supieron capitalizar, pero que pudieron ser fundamentales para el transcurso del partido, eso en el primer tiempo para Tigres, ya en el segundo tiempo prácticamente no atacó nada, se dedicó a defender, y yo creo que ahí fue lo que tambalió un poquito el asunto con Tigres, que debió atacar los últimos 15 minutos, buscar un cambio, el Tuca ahí, sinceramente, debió pensar uno o dos cambios a la ofensiva, para buscar el gol del empate, y tratar de llegar a los penales, ese era, que pudo haber sacado ese plan ya de última instancia, para que pudieran ya haber llegado a penales, y ahí pudo haber sido otra historia, pero Tigres hizo una muy buena participación, sinceramente, por ese estilo de juego, que siempre le ha caracterizado el Tuca Ferretti por años, y el Bayern, al contrario, fue dominador del segundo tiempo, generó esos disparos a puerta que estaban diciendo la FIFA, que eran 15, pero la mayoría fueron desviados, algunos aproximadamente como 4 o 5 fueron a puerta, pero unos, dos pegaron en el poste, que el segundo lo sacó Nahuel de manera milagrosa, y no tuvo contundencia, esa fue la clave del partido, porque no tuvo goles el equipo del Bayern, no tuvo contundencia, falló bastante al arco en el segundo tiempo, entonces, le faltó esa contundencia, ese punch, tirar bastante al arco, le faltó un poquito más también, para generar peligro, mayor constancia, en la portería de Nahuel de Uruguay, entonces, ahí fue, que le faltó esa contundencia, para poder hacer un poquito más grande el marcador, pero, yo creo que, Tigres, sobre todo, principalmente, se hubiese ido al ataque, esos últimos 15 minutos, reitero, para que, con unos dos cambios ofensivos, para que pudiera haber esto, alargado a penales, hubiese ido a penales, y ahí hubiese sido otra historia, pero, bien, felicidades a Tigres, a su afición, a la institución completamente, que hicieron una gran participación en la comunidad de clubes, histórica, histórica para el fútbol mexicano, y para la CONCACAF, que lo dejó bien parado, así que, esa fue mi opinión al respecto, muchas gracias, por escuchar, y ver, esta opinión al respecto, así que, un fuerte abrazo, ya saben, suscríbanse, compartan, y comenten, vale, un saludo grande para todos, excelente fin de semana, saludos.